Y con sentimiento, nuevamente, el estilo carajo Ha llegado ya la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se meta a un gran amor Tiene en mi alma tu recuerdo, y el cariño que me diste Y tu amor que con el tiempo se apagó Estarás sola llorando, recordando nuestro amor Me iré con la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharte Si se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarte Gracias por hacerme tan feliz Ha llegado ya la hora, la despedida es muy triste Y más cuando se meta a un gran amor Tiene en mi alma tu recuerdo, y el cariño que me diste Y tu amor que con el tiempo se apagó Estarás sola llorando, recordando nuestro amor Yo me iré con la mañana, y me iré con mi dolor Y con mi dolor, tendré que marcharte Si se llegó el momento de partir Se acabó tu amor, debo resignarte Si se acabó tu amor, debo resignarte Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz A casa y ella no находится No 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 Gracias.